En días recientes se ha desatado un debate acerca del comercio y uso del fentanilo como droga para personas adictas en los Estados Unidos. Esto ha provocado que las presiones de ese país se vayan endureciendo cada vez más para con el gobierno mexicano. Hoy les voy a platicar qué es exactamente esta sustancia y por qué se ha convertido no sólo en un problema de salud pública, sino también en un conflicto entre las dos naciones. Vamos a dividir este video en tres partes. En la primera hablaré acerca de lo que es el fentanilo. En la segunda les platicaré el porqué esta sustancia se ha convertido en un asunto de salud pública y de seguridad nacional. Y en la tercera les comentaré lo que el fentanilo está provocando en las relaciones entre México y los Estados Unidos. ¿Qué es el fentanilo? Bueno, el fentanilo es un opioide sintético. Así se le define, pero para entender mejor esto debemos decir que los opioides son un grupo amplio de medicamentos analgésicos, es decir, que buscan combatir el dolor, que interactúan con los receptores opioides de las células. Recordemos que el opio es una sustancia que se obtiene de la amapola, que es una planta con una flor muy característica. Los opioides naturales se obtienen directamente de la amapola y entre ellos podemos mencionar al más famoso, que es la morfina. Hay opioides que pueden no ser extraídos de la amapola, sino que se pueden fabricar de forma sintética en un laboratorio. Aquí es donde entra el fentanilo, el cual es como ya lo dijimos, un opioide sintético. Cuando los opioides entran al cuerpo humano y se distribuyen por la sangre, se unen a los receptores de opioides en las neuronas cerebrales y éstas liberan señales que amortiguan la percepción del dolor y aumentan la sensación de placer. Por esta razón, normalmente el fentanilo farmacéutico es recetado por los médicos para tratar el dolor intenso, como es el caso del que se siente después de una cirugía. También es usado para el tratamiento del dolor en las personas que están en etapas avanzadas del cáncer. En cierta clase de tratamientos, el fentanilo también es utilizado como un anestésico. De hecho, en México, el fentanilo es el más usado como anestesia en las cirugías. Debido a que el fentanilo es un opioide muy potente, puede volverse peligroso. Está comprobado que el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y hasta 100 veces más potente que la morfina. Aquí es donde entra el problema de las adicciones. El problema de salud pública El fentanilo se ha vuelto una pesadilla para la salud pública en los Estados Unidos debido a que existen fabricantes ilegales que están produciendo fentanilo artesanal. Es decir, fuera de toda normatividad, en laboratorios clandestinos y con sustancias todavía más peligrosas. Por lo tanto, existe el fentanilo farmacéutico y el fentanilo fabricado ilícitamente. Este último es la verdadera amenaza. El narcotráfico se ha hecho cargo de la producción y distribución de esta droga gracias a la altísima demanda que se ha desatado en los últimos años. Debido a su alta potencia, se ha convertido en una de las drogas más baratas, más potentes, más adictivas y más peligrosas. Muchos adictos la consideran la versión más barata y más potente que la heroína. Actualmente, en el mercado negro, el fentanilo ilícito se encuentra disponible en distintas presentaciones, entre ellas como líquido y como polvo. Debido a la alta potencia del fentanilo, es muy fácil que una persona sufra rápidamente de una sobredosis y la muerte. En tan solo un año, los Estados Unidos han registrado más de 100.000 personas muertas por sobredosis de esta sustancia, el equivalente a 275 personas diarias. Los narcotraficantes han optado también por incluir en otras drogas un poco de fentanilo para así potenciar el efecto. Las personas adictas ni siquiera se enteran que están consumiendo este opioide. Reportes gubernamentales de la Unión Americana advierten que los narcotraficantes están usando las redes sociales para contactar a sus clientes y venderles el producto. La relación entre el fentanilo, México y los Estados Unidos Esta droga ha puesto en jaque las relaciones entre las dos naciones, ya que los Estados Unidos afirman que son los cárteles mexicanos los que están introduciendo la sustancia a su territorio. Como respuesta, el gobierno mexicano señaló que en México no se produce ni se consume el fentanilo. Sin embargo, poco después el propio presidente López Obrador reconoció que sí hay laboratorios clandestinos en nuestro territorio y sí hay casos de personas con adicción a este opioide. México es uno de los 22 principales países productores de drogas ilícitas en el mundo y corredor de trasiego de estupefacientes hacia diversos continentes. De hecho, diariamente vivimos la violencia desatada por la delincuencia organizada que pelea por estos mercados multimillonarios. El gobierno mexicano también culpa a los Estados Unidos por no combatir el grave problema de sus consumidores y por no actuar contra los traficantes que hacen negocio en su territorio. Esta situación está generando gran tensión en las relaciones entre ambos países, ya que los Estados Unidos tratan de aumentar la presión a México para que se actúe con más firmeza contra la producción y tráfico del fentanilo y que se deje de lado la política de abrazos no balazos, la cual no ha dado resultados. Mientras tanto, en el gobierno mexicano se plantea que el problema grave está del lado de la Unión Americana y no del lado sur de la frontera. Sin embargo, hace unos días y como una forma de plantear alguna clase de estrategia o solución al problema, el presidente López Obrador sugirió la posibilidad de prohibir el uso medicinal del fentanilo en México y convocó a la comunidad científica para buscar posibles sustitutos de esta sustancia. También pidió a los Estados Unidos que hagan lo mismo. El Dr. Isaac Chávez Díaz, de la Universidad Nacional Autónoma de México, señala que sí es posible dejar de usar el fentanilo. Sin embargo, hay muchos factores que podrían dificultar la sustitución del narcótico, ya que su acción efectiva en el cuerpo humano y su relativo bajo costo son factores que hacen que los médicos lo prefieran como anestésico eficaz en la mayoría de las cirugías. Además es importante aclarar que el problema real no se encuentra en el fentanilo farmacéutico, el que es legal y se usa correctamente en los tratamientos médicos. El verdadero peligro se encuentra en el fentanilo fabricado en forma ilegal, que ilegalmente llega a manos de los consumidores y en cuyos procesos se involucra la delincuencia organizada. En estos momentos el gobierno estadounidense, a través de la agencia antidrogas, la DEA, pide al gobierno mexicano hacer más contra el fentanilo, mientras que nuestro país considera que el asunto no es grave de este lado de la frontera. Mientras muchas cosas no se definen, las muertes del lado estadounidense siguen en aumento y las cifras en México aún no se conocen con claridad. ¿Pero qué opinan ustedes comunicreativos? ¿De qué lado está el problema y de qué lado debería estar la responsabilidad? Yo soy Emilio Pineda y los espero en el próximo capítulo de Comuni Creando. Pásenla bien. Hasta pronto.